Porque todos lo necesitamos, todos. Y también, también quiero decirles, a vos con ese gorrito tan lindo, que tu esfuerzo y el esfuerzo de todos no fue en vano, porque comenzamos a resolver problemas que arrastramos hace más de 70 años. Y lo hicimos, porque en un país donde hay que decidir si uno es parte del problema o parte de la solución, nosotros decidimos ser parte de la solución. Y cuando digo nosotros, me refiero a todos los que estamos acá y los que nos están mirando por televisión, que nos decidimos a jugarnos por el cambio. Somos todos los que nos jugamos por el cambio, que estamos queriendo resolver los problemas de más de 70 años. Y valió la pena, y valió la pena. Porque si nos empezamos a resolver, valió la pena. Y valió la pena, porque hoy estamos mucho mejor parados que hace cuatro años para comenzar a crecer. Y además, entendimos algo importantísimo, que esto lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie. Y exigimos, la verdad, y exigimos saber la realidad sin maquillaje para poder cambiar de donde no funciona. Así avanza una sociedad, así avanza un país.